Siempre dicen que el tiempo pura todo, pero de todas maneras es muy difícil uno no recordar con dolor cosas que digo, pues cosas tan dolorosas, es muy difícil uno no, pues que cuando uno las recuerde, no las recuerde con dolor. El 7 de abril, para mi, pues sí, para toda mi familia nos cambió todo, porque teníamos todo, pues casa, estudio, amigos, familia. Y ya el otro día no teníamos muchas cosas de eso. En la barbaridad de lo que nos ocurrió, de más de 8 millones de víctimas, de más de 62.000 desaparecidos, de más de 30.000 secuestrados, de más de 3.000 falsos positivos, de más de 2.000 masacres, estamos persuadidos de que la reconciliación y el perdón son el camino, pero a nadie se le puede forzar para que precipite un perdón cuando generalmente las víctimas piden primero que se diga la verdad, que se repare el dolor que han sufrido y que por lo menos hay una actitud de parte del responsable de reconocer el mal que hizo y de ponerse en una actitud de transformación. San Carlos fue uno de los municipios más apurriados por la violencia en la época del 2000, pues 1999, 2000, hasta el 2000, yo diría 2005. San Carlos fue uno de los municipios más golpeados, asediados por los grupos violentos de todos los lados y donde el sufrimiento humano alcanzó magnitudes inconmensurables. San Carlos fue uno de los municipios más de 2.000 años de 1.000 años de traición y de 2.000 años. De camino en el bus, uno pues iba rezando pidiéndole a mi dios que no dejara pasar a uno nada. Ellos tenían unas listas Y uno suponía Pues yo tenía Trece años De pronto uno en la inocencia Pensaba que a uno no le iba a pasar nada Que era más pues como con la gente grande Porque ellos decían que si habían hecho algo malo Pues la pagaban Pero uno no tenía pues como conocimiento de esas cosas No deja de ser tensionante Andar por esas carreteras Es que se le acelera a uno el corazón De todas maneras uno es humano Y le da miedo Pues el sentimiento es miedo Físico miedo Uno iba así pues Iba en el carro Y así cuatro ojos por la ventana Uno viendo en la curva Que le va a salir Uno esperando ahí Como Entonces Si venía dormido ya se despierta Uno ya aquí es así cuatro ojos Esperando pues así como Pues con incertidumbre Así en cada curva Que uno no sabía dónde iban a salir San Carlos para mí Pues no solamente porque viví eso Porque lo presencié O sea Experiencia de vida El flagelo de la guerra El flagelo de la guerra Así Vivo pues usted personalmente San Carlos es para mí Uno de los municipios más acorriados Por la violencia Muchos, muchos Muchos han sufrido el flagelo de la guerra Pero San Carlos San Carlos fue víctima de 33 masacres O sea Mucha gente Pues muchas familias desplazadas Muchas personas perdieron su vida Muchas personas perdieron su libertad Aprendimos a convivir Con hostigamientos todos los días Homicidios Pues aparecía gente muerta Gente desaparecida Atentados Pues estallaban bombas O tiraban artefactos Pues pipetas Entonces eso ya se volvió Del dividir de nosotros Pues del día a día Mi tío aquí lo mataron Pues acá Entraron y Acabaron con su vida A Medellín durante muchos años Han llegado muchas víctimas del conflicto Han llegado muchas personas desplazadas O víctimas por la violencia Lo que queremos es que la gente viva bien Que viva en paz Y hombre ojalá se acabe esta guerra absurda Lo que genera la droga Lo que genera esta lucha por territorios Hay que tomarse muy en serio La situación de las comunas Tan fracturado Medellín Por la penetración que hubo En los viejos tiempos de la mafia Que dejaron la ciudad Tan Tan profundamente Golpeada Por estas realidades Que también Afectaron tanto a los jóvenes Este proyecto Vida, Justicia y Paz Como el nombre lo dice Trabaja por Implementar en la sociedad Estos tres valores La vida Como un don maravilloso La justicia Como un camino de relación En la equidad Y en la bondad Y en la paz Como el fruto De nuestra solidaridad Y de nuestra fraternidad El proyecto Aquí en la arquidiócesis Se ocupa sobre todo De atender a los jóvenes Que han estado vinculados A la violencia Y a las víctimas Que de una u otra forma Han sufrido el flagelo De la violencia Nosotros con la delincuencia Lo único que se cogimos Fue maltrato Discriminación Todas las puertas Se nos cerraban Ni en los colegios Nos recibían Pues nada, nada, nada Nosotros estamos convencidos Que hay que empezar Por escuchar el dolor humano Tan profundo Entender lo que fue Las afectaciones De cada una de las personas Tener un inmenso respeto Por la situación De cada uno La violencia tiene muchas formas Acá se vive una violencia rural Pero tenemos la violencia citadina Que es mucho más compleja Y allá también hacemos Un acompañamiento De la delegación De justicia y paz De tal manera Que ellos puedan sentir Que estos procesos Dan frutos abundantes Entre las muchas cosas Que hizo que Olimpo Cambiara su vida Hubieron unas muy importantes También en algún momento De mi vida Empieza una sociedad Decime El pasado no perdona El que a hierro mata A hierro muere La justicia acogea Pero llega Pero llega también De momento Y estando en esa aburrición Una Biblia Que nos habían regalado La otra vez En Pastoral Social La tenía allá Sobre un cajón Y cogí esa Biblia Voy a leer en cualquier parte Y labro Jesús perdona A la mujer adulta En ese momento De mi vida Yo sentí el perdón Con Dios Que Él me dijo Usted lo que hizo Lo hizo por lo que haya sido Por lo loco Por lo suyo Pero Betty No peques más Desde ese momento De mi vida Que no he vuelto A coger un arma Para buscar con quien matame A quien robar He sentido el perdón En mi vida El propósito De Olimpo Hoy es Devolver algo De lo que recibió Devolver algo De lo que recibió Que las otras personas Sean felices Como lo soy yo Hoy Es en agradecimiento Y en reparación Que hoy participamos En estas actividades Y compartimos En estas actividades El propósito mío Es muy claro Que otros muchachos Que otras personas Tengan la oportunidad También De ese cambio Y de esa transformación Ay María Yo a Pastoral Le tengo que agradecer Primero 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 Que me dio una vida Diferente a la que yo tenía Y que me incentivó A que esa vida Que ellos me hicieron en mí Yo la pudiera prolongar En mucha gente Pastoral a mí Me dio estudio Pastoral a mí Me dio una familia Otra vez Porque la había perdido Pastoral nos dio amigos Diferentes Pastoral nos puso a estudiar Pastoral me tiene trabajando Yo hago parte Del sistema de atención Al habitante de calle Llevo tres años Como educador terapéutico Trabajando con esa misma gente Que la sociedad Le dice desechables O le dice esgamines Nosotros trabajamos con ellos En una resocialización Entonces ¿Sabe qué? Pastoral Cambió mi vida En un estadero En jurisdicción De Puerto Valdez Y Tarazá Hicieron una masacre Mataron A 15 personas Y dentro de esas personas Estaba pues Una cuñada De mi mamá Y mi hermano Lo reportaron Como desaparecido Pues mi mamá Desesperada Sin saber que De mi hermano Le dijo pues a mi papá Que se hubiera a buscar A mi hermano Como bueno Pues Tenía que ir a hablar Con esa gente Que se lo había llevado O algo Que se fue Que se fue Mi papá Se fue En un bus Pues salió De Medellín Para allá Llegó muy de la madrugada Del jueves Y cuando él llegó Él se cruzó Pues el río Del Cauca A buscar a mi hermano En su búsqueda Mi papá piso una mina A otra persona La piso Y no encontró A mi hermano Pues porque ya Pues como lo apiso Entonces Muy delicado Lo sacaron De allá Pues con el pie Pues amputado No amputado Pues perdido Pues por la mina Que había pisado Lo llevaron Atarazada Cuando nos llamaron Nos dijeron Que mi papá Estaba en un hospital Atarazada Que necesitaban Un familiar urgente Que autorizara Que le amputaran Un pie Porque había perdido Mucha sangre Entonces Que necesitaban La autorización Unos tíos míos Venían para Medellín Al entierro De la cuñada Ellos tuvieron Que devolverse Para Atarazada Pues para ir allá Donde mi papá Que estaba Para que firmara La autorización Para hacer ese procedimiento Con mi bien hermano Desaparecido Y mi papá Muriéndose En un hospital Cuando pensábamos Que ya lo duro Había pasado Mi papá Luego lo trajeron Para Medellín Estuvo hospitalizado Como cuatro meses Mi hermano Apareció Ocho días después Muerto Yo decía Que Nada de la vida Era importante Porque no me había muerto Por mi hermano Mi papá Ni siquiera pudo Ir al entierro De mi hermano Mi hermano Estaba ahí En esa calle Sellada Yo no podía volver Porque había pasado Ocho días Entonces Estaba descompuesto Pues que No tenía carita Porque se le habían comido Las hormigas ¿Y qué más quisiera uno? Que las personas Que han sido desplazadas De algún territorio Puedan volver A sus lugares de orígenes Pero para eso Tienen que existir Condiciones de retorno En aquellas comunidades Pues yo no había Querido volver Pues a semana Mis hermanas Y mi mamá Y toda mi familia Pues Volvieron desde hace mucho tiempo Pero yo no Pues yo decía Que yo nunca iba a volver Porque Pues yo no salí bien Yo salí mal Y yo decía Pues yo era una de las Que decía Yo cómo voy a ir a un lugar Que me hizo tanto daño Pues Qué razón tiene Como revivir Y remover Todas esas cosas duras Que vivimos Uno Ir a un lugar Donde sufrió Tanto Tanto Entonces no Por eso yo Yo decía Yo no Yo nunca Voy a volver a Samana Y desde hace 18 años No venía Pues no Apenas Tanto 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días pues acá en esta parte, y ya pues los últimos tiros que sonaron, fueron esos siete tiros, y era, pues, ellos los habían matado. Pasamos, pues, ese día acá, ese día siete, velándolos ahí en el parque a ellos, esperando, pues, a lo que el otro día mandaran, pues, por ellos a recogerlos. En una chiva como estas, nos tocó salir al otro día, el 8 de abril del 2000, desplazados, pues, porque nos dieron, pues, que teníamos que desocupar todo. Pues la chiva salió llena, toda la gente colgada como podía, porque no había más transporte. Lo único que había era esa chiva. Todo el mundo desesperado de todo lo que había sucedido. Se montó como pudo, pues, niños, adultos, viejos, animales, marranos, gallinas. Todo, cuanto podían hacer en la chiva, lo cargaban, porque no, o sea, ya sabíamos que si no salíamos en la chiva, no íbamos a salir, pues, porque no había, no quedaba más. Más medio de transporte para salir de allá. Yo hoy, me imagino, pues, todas las familias, o sea, todos ahí en silencio. Pues, porque había pasado algo muy doloroso. Y saber que íbamos a salir y no íbamos a regresar. Como cuando se salía normalmente, cada ocho días al pueblo, pues, a comprar mercado o a comprar roca. Pero no era un viaje normal. Era un viaje que ya no, para no regresar, donde habíamos nacido, donde teníamos toda una vida. Sabíamos que íbamos a salir de allá a construir una nueva vida, por lo que nos había quedado. O sea, solo la vida. Porque, pues, las cosas materiales, todo había quedado allá. La Arquidosis de Medellín, a través de su pastoral social, implementó el programa Artesanos del Perdón. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Xiomara. Y luego, como ella se abre a través de esa catarsis, ¿cierto? Esa catarsis emocional que hizo para nosotros poder identificar el caso particular de ser víctima del conflicto. Para empezarle a ella a brindar herramientas para que ella superara esa condición de víctima y empezar a comprender que es una persona llamada a ser feliz. Si vemos la historia de Xiomara, nos hemos dado cuenta que la iglesia ha estado presente en momentos particulares y especiales de su vida. Siento que es la presencia de Dios en cada una de sus etapas, ayudándole a ser una mejor mujer, una mujer feliz. Yo, ese proceso, para mí es una gran bendición en mi vida. Porque yo había hecho muchas terapias. Pues, terapias más que todo de escribir. Pues, escribía mucho lo que me sucedía y muy poco hablarlo con otras personas. Y para mí ese proceso de la paz, el perdón y la reconciliación me enseñó, pues, me enseñó eso. Que yo tenía que recordar todo eso tan doloroso que me pasó en mi vida. Y cómo yo puedo restaurar, o sea, puedo restaurar mi corazón, la vida de mis familiares, pues, de mis hermanas, de mi mamá. La vida es un don incomparable. Tenemos que cuidar la vida, la tenemos que proteger, tenemos que respetar la vida y la dignidad de los demás. Y es así como brota la paz, esa convivencia armoniosa entre todos, donde intercambiamos nuestros servicios, donde realizamos juntos nuestra vida. Y para que esto sea necesario, urge trabajar el valor de la justicia. A fin de que todos nos ayudemos, nos respetemos y mutuamente hagamos posible un mundo de paz. Un fruto muy grande es la consolación y la fortaleza que se les da a las víctimas. Experimentan que no están solos, que hay muchas personas que los comprenden. Que en el fondo, todos en esta sociedad somos víctimas. Y que lo que estamos haciendo es uniéndonos para reconciliarnos y para trabajar por la paz. Si bien muchas cosas pueden ser dolorosas, como pasa con la verdad de cada uno de nosotros mismos, es en las palabras de Jesús la verdad lo que nos hará libres. A los familiares de las víctimas, darles fortaleza y capacidad de perdón. ¿Qué es lo que se llama Samaná? Samaná ha venido acá, ha revivido seguramente con dolor, pero también con mucha esperanza de ver que este Samaná ha vuelto a revivir prácticamente. Aunque muchas personas padecieron el flagelo y la violencia, hay esperanza y hay nuevas expectativas para salir adelante. Siento que si mi Dios me volvió a traer a este lugar es para que yo sane todas las cosas que siento. Que mi Dios me traiga acá, para que yo dé testimonio de eso. Que esto me va a servir para sanar mi corazón del todo. Estamos convencidos que hay que trabajar también con los responsables. El perdón cristiano no simplemente concede por gracia, de lo que es casi un milagro, el perdón a quien cometió una de estas barbarie de lo que ha sido la violencia en Colombia, sino que el verdadero perdón cristiano se compromete con la persona que hizo el error para ayudarla a salir de su error a fin de poder reconstruir el país. Yo hoy puedo decir con orgullo que gracias a Dios a este proceso, yo no siento odio en mi corazón, no siento venganza. O sea, como ganas de vengarme de las personas que me hicieron ese daño o que le hicieron ese daño a mi familia, a mi hermano, a mi papá, en absoluto. Solo Dios sabe lo que ellos hicieron y solo Él tiene el poder en la tierra para perdonarlos. Pues y juzgarlos, yo los perdono de todo corazón.